¡Festival Huanca! ¡Con la garantía y calidad de siempre! ¡Está presentando a Florcita del Canivaco, Nelly Portachambergo! Ya es tiempo de regresar a la tierra donde me dio nacer Muchos años trabajando, mejor de mis hijos y mis padres Ya es tiempo de regresar a la tierra donde me dio nacer Muchos años trabajando, mejor de mis hijos y mis padres Mis hijos pequeños ya crecieron Ellos ya reclaman mi regreso Mis padres se encuentran muy ancianos Ellos sufren tanto mi ausencia Mis hijos pequeños ya crecieron Ellos ya reclaman mi regreso Mis padres se encuentran muy ancianos Ellos sufren tanto mi ausencia Ya es tiempo de regresar a la tierra donde me dio nacer Muchos años trabajando, mejor de mis hijos y mis padres Ya es tiempo de regresar a la tierra donde me dio nacer Muchos años trabajando, mejor de mis hijos y mis padres Mis padres se encuentran muy ancianos Mis hijos pequeños ya crecieron Ellos ya reclaman mi regreso Mis padres se encuentran muy ancianos Ellos sufren tanto mi ausencia Mis hijos pequeños ya crecieron Ellos ya reclaman mi regreso Mis padres se encuentran muy ancianos Ellos ya reclaman mi regreso Ellos ya reclaman mi regreso En los Estados Unidos Para Cayo Lapa Tú también, Rubila Chamberbo y hermanos Con cariño Faltan días, hijos míos Para abrazarlos y besarlos No habrá dolor en mi corazón Pronto llegará mi felicidad Faltan días, hijos míos Para abrazarlos y besarlos No habrá dolor en mi corazón Pronto llegará mi felicidad María María Angélica Y Rudy La familia Porta Así con alegría Siempre con la orquesta Los originales Superhaces del Can y Paco Con el gran Pashquito ¡Eso fue bonito! ¡Eso fue bonito! Punto Favor No 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 ¡Gracias!